Pero vinieron cifrón, ¿no? ¿Usted no sabía levantarlo? No, pero yo también. Bueno, hubiéramos ido allá. No, pero eso estaba. Eso estaba para abaturas. No, no, es que tengo que probar. Yo iba a dejar de sacar a la gil, hermano. Qué rico, ¿eh? Mira, quien me la mandó así, dice la gran banda. Porque usted lo pidió, para mí. Porque usted lo pidió. Porque va por allá, que es el mambo. ¿Cuánto estará de frío, vos? ¿Ahorita estará 10? ¿5? ¿Qué pasa como a 20? ¡Qué pija de frío! ¿Y hubo un montón de viento a la misma vez? Sí. Deja que me trajeron las lágrimas ya ahora. ¡Ey! Dice que pide frío y tiene la chamarra. ¡Y se está abriendo! Aquí. ¡Mira! 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ja ja Je! ¿Te dejen la merentrada? ¿Me la doy vos? ¿Te la doy vos? ¡Ja ja ja! ¡Yooo! En la química o en las turquillas ¿Cuál fue tu profesor en la química y cómo fue todo? Aquí Es por si nos separamos Dale, dale ¿Boleto o no? En el autoshow de Chicago 2020 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 ¿No estoy grabando en este momento? No 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 Obviamente no no Estuve en el otro Estuve en el otro ¿Qué es bueno? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.